¿Te ha ocurrido que quieres dormir, tienes muchísimo sueño, pero no encuentras la manera de dormirte? Bueno, pues así le ocurrió a Gato. Este libro se llama Gato tiene sueño. Está escrito por Satoshi Kitamura y está editado por Fondo de Cultura Económica. Es una colección muy bonita que posiblemente deberías conocer. Pero hoy vamos a conocer a Gato. ¿Están listos? ¿Listas? Bueno, pues Gato tiene sueño. ¿En dónde puede dormir? Hay demasiado ruido aquí. ¿Aquí? No está cómodo. Aquí hace frío y está resbaloso. Allá afuera no hay lugar. ¿En dónde dormirá Gato? ¿En dónde? ¿En dónde podrá dormir? Por fin, un lugar cómodo. ¿Y tú qué opinas? ¿Dormir en brazos no es lo más cómodo que podamos tener? Siempre estar abrazado será el mejor lugar para poder dormir. Eso seguro funciona. Así que, si ya conoces a Gato y ya sabes el secreto para dormir muy bien, espero que continúes en casa un tiempo más con muy buenas lecturas, con muy buenos abrazos y con muy buenos y dulces sueños. Nos vemos en la próxima lectura, ¿te parece? Mi nombre es Flor Valdés. Nos vemos. Gracias. Gracias.